El tiempo sigue detenido en Chiapas. Los gobiernos corruptos se han encargado de no hacer nada por su tierra. Nuestras calles y comunidades siguen destruidas y olvidadas por las autoridades. Es momento de recuperar nuestra tierra. Elige a los candidatos a presidentes municipales de Movimiento Ciudadano. Y conquista tu libertad. Este 19 de julio, vota por Movimiento Ciudadano. Vota naranja. Vota naranja. Vota naranja. Vota naranja.